Don José Leocardio Cruz, cariñosamente Don Papi, es el feliz ganador de los 17 millones de pesos que tenía Leisa Túnica Loto el pasado sábado. Compró su ticket en The Carmen Plaza, la cual está ubicado en Villajuana, Distrito Nacional. Se convierte en el millonario número 403 que realiza la fábrica de millonarios. Viendo a José, 17 millones que usted se ganó, ¿cómo se enteró del premio? Yo lo estaba viendo personalmente. El sorteo ahí, ¿cómo iba la impresión, cómo iba la emoción, las emociones, cómo estaban cada vez que usted veía ese numerito ahí? Digo, bueno, tengo uno, tengo dos, tengo tres, tengo cuatro, tengo cinco, o tengo seis millonarios hoy. Ese sexto número, ¿cuál fue el que salió? El 28. ¿Y ahí usted dijo? Soy millonario. ¿Esos números que usted jugó, qué significado tienen? No, esos números tienen un significado de fecha. ¿Tenía mucho tiempo jugando? Más de 10 años. ¿Durmió tranquilo esa noche? No. ¿No durmió? No. ¿Qué le pasaba por la mente? No, no, qué sé yo, pero no dormí. ¿A qué usted se dedica, don José? Yo me dedico a comerciantes, repuestos. ¿De motocicleta o de vehículos? De vehículos. ¿Tiene un repuesto o simplemente lo hace? Es un repuesto. ¿Suyo? No, señor. ¿Empleado? No, ha llegado. Ha llegado. ¿Usted sirve de intermediario? Ajá, sí, señor. ¿Usted es mecánico, por casualidad? Tengo nociones. ¿Y todo el tiempo, don José, usted se ha dedicado a la venta de repuestos o ha tenido otras actividades durante el tiempo? No, máximamente tengo como 30 años en profesión en cuanto a eso. ¿Qué planes tenía usted cada vez que jugaba a la loto? Yo decía, yo voy a jugar a la loto y con este dinero yo voy a hacer tal o cual cosa. Siempre yo anhelaba tener mi casa. ¿Y ahora? Se me cumplió, gracias a Dios. A Dios y a la Leisa. Que sigan jugando, que Leisa es la única loto, esto es verdadero. La fábrica de millonarios.